...aquí entre nosotros, saludando a nuestro gobernador, Rubén Ostas. ¡Arriba la cruzamos! ¡Arrójamos esas banderas! Esta canción es para vos, Camban Libre. Yo soy un hombre nacido, allá en la selva lejana. Pero mi pueblo querido, es la patria boliviana. No tengo cielo ni casa, no tengo nombre ni edad. Soy como el viento que pasa, un viento de libertad. ¡Arriba cruzamos! ¡Cruzamos! ¡Digámosle falta! ¡A la ciudadanía!